Las cámaras y micrófonos de TV3 San Rafael llegaron hasta la comunidad de Tres Encinos para cruzar el puente colgante y visitar a Don Miguel Ángel Acosta en la localidad conocida como la Ribera de Puntilla. Don Miguel Ángel Acosta es un apasionado de la agricultura y sobre todo de los cultivos alternos exóticos como lo es producir la pitajaya. Ahí en sus cerruños pudimos observar con detenimiento todo el amor que es aplicado en la producción de pitajaya mismo que ha tenido como respuesta una gran cosecha. Bueno la verdad he sido hombre de retos. Un día circunstancialmente llegué a Chetumal, Quintana Roo y allí vi un cultivo y ahí me traje la idea de yo un día poder crear un cultivo. Y gracias a los agentes que conocí, él es un investigador de la pitajaya y él me trajo las primeras plantas y de ahí las demás que tengo. Yo le pregunté al doctor cuál era la diferencia de la pitaya con la pitajaya. Dice que la pitaya la cortas y a los tres días se empieza a poner aguada. Esta no, esta tarda ocho hasta quince días dura después de cortarla. Son aproximadamente cien matas que para el productor se han convertido en un gran experimento que en corto plazo ha dado excelentes resultados. Don Miguel lo tomó como un reto, un reto que se consagra positivamente. Su mayor anhelo es que la gente conozca la pitajaya y también puedan tomarlo como un cultivo alterno para producir. Prácticamente nací campesino y soy campesino y así como cuida uno un limón o un naranjo o la vainilla, así cuido esta planta y me ha dado resultado. Si no hay amor en cualquier planta, pues realmente no hay frutos. Todas las plantas requieren amor. Entre más amor le demos, ellas responden más dándonos el fruto. Este cultivo de pitajaya es un huerto modelo en la producción de esta fruta exótica en toda la región, por lo que Don Miguel, un hombre humilde y dotado de mucha experiencia, invita a todo el público a conocer su parcela de pitajaya, dejando en claro que con ganas, esfuerzo y convicción, todo es como producir esta deliciosa fruta. Es una fruta exótica, entonces todo lo exótico tiene muchas propiedades que sirven para el beneficio de uno. ¿Invitaría a la gente a conocer su cultivo? Claro que sí, invito a quien quiera conocer el cultivo de la pitajaya y quiera sembrar también, también yo lo oriento a cómo se puede sembrar. ¡Echale la alegría!